Esto es meramente chisme, ¿ok? No, pero ella es noticia, ¿no? No, no es noticia, porque, ajá, es que, o sea, justo hace rato le di como la aprendiz a Javi, pero le decía, sí, sí hay medios importantes que lo han dicho, pero al final del día esos medios dicen, una fuente muy cercana a la banda, eso no es noticia, eso es chisme. Ya se van a separar. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, si te dicen como de, a menos de que, como tú dices, a menos de que alguien de, eh... De la banda, de la banda lo diga. Sí, claro, claro, es chisme. O como cuando les notas que dice como de, según tal fuente, y te ponen la fuente, y dices, ah, ok. Pero que nada más digan, tengo fuentes, es como, no lo sé, es rico. Bueno. Se van a separar. Este año. Bueno, ya los dos que quedan. Acaba de terminar Paramore su, eh... Su contrato con Atlantic Records. Y es uno de los primeros que se hicieron en esas épocas, que eran contratos 360 grados. O sea, es uno de los primeros contratos de ese tipo que se ha... Que se está terminando. Duró 20 años el contrato. Ok. 20 años que lo tuvieron así. A Paramore, básicamente. Entonces, eh... Acaban de sacar, de hecho, el año pasado. No me acuerdo si fue el año pasado, o a mediados de hace... O sea, de hace dos. El año pasado. El de This Is Why, hicieron su tour de This Is Why. Discaso. Pero fue el año pasado. Sí, fue el de This Is Why, fue el año pasado. Está bien. Ok. Nada más es mi cronología. Voy a corroborar. Justo el chismecito es que al parecer, ahora, quieren regrabar toda su discografía. Para que ellos sean los dueños de los derechos de esas canciones. Los... Lo cual... Fue el año pasado. Lo cual me parece muy interesante. O sea, sería algo... Taylor. No, no, no. Te estoy viendo otra vez. Para Amor version. Y acabo de descubrir. No se nos va. Digo, gracias a estas notas acabo de descubrir. Porque Taylor Swift no fue la primera artista en hacer eso. Descubrí que fue... Que fue Blondie. En 1984, me parece. Nice. No sé si con un álbum o con un disco, pero bueno. Perdón, con un álbum o con una canción. Pero... Eso es lo mismo. Este, pero... Digo, no fue... O sea, tan impactante como lo que hizo Taylor, pero al final... O sea, pero entonces, ¿quieren regrabar su discografía? No sé si su discografía, pero a lo que voy es... Imagínate regrabar tu discografía. Pues como Taylor Swift. Taylor, ¿sí grabó toda su discografía? Todo lo que tocó en el Air's Tour fue todo lo que ya es de ella. Tres horas de concierto. Este, pero bueno, o sea, lo que voy con esta nota que es chisme meramente porque no ha... No está confirmado. Exacto. Nada está confirmado. Es que vamos a ver como una oleada de artistas que probablemente sí vayan a hacerlo. O sea, lejos de si Paramore lo hace o no. Estoy seguro. Va a pasar. Estoy seguro que va a pasar. O sea, y tal vez no toda su discografía, pero sí los 10 hits que tuvieron a lo largo de estos 20 años, ¿no? Posiblemente los que les dan de comer. Básicamente. Bueno, los que les dan de comer a las disqueras. Sí, por eso, por eso. Esto es como película de Star Wars La Resistencia. Sí, justo. Los que les dan de comer a las disqueras sería como... Literal. Si este sencillo se reproduce tantas veces al año y monetiza tanto, pues hagamos lo nuestro, ¿no? Exacto. A lo mejor de las personas. Exactamente. Me parece algo interesante. No, a mí me parece interesante, digo, yo no si quiero hablar de Taylor, pero eso confirma que, normalmente, o sea, es una personalidad muy importante en la industria. Sí. O sea, que ha hecho muchas cosas que son un par de aguas. Como lo hablé la última vez que hablé de ella, o sea, no por gusto ni nada, pero, pues, o sea, tan solo un tema de contrato. Sí, sí, sí. Lo que ya se vio con ella, ¿no? Y además también, digo, esto completamente aparte y tómenlo con un, con pinzas, pero al final del día también Taylor Swift y Haley Williams son muy, 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 muy buenas amigas. Entonces también, de ahí también viene como este rumor chisme de que Lee confirma. Eh, güey, es que, eh, güey. ¿Ya viste cómo fue mí? ¿Ya viste cómo fue mí? ¿Te puedo ir a hacer? O sea, güey. Mira, mira, ¿viste qué? No, y además creo que, creo que Paramore ha sido una de las bandas de pop punk. Es, 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 es pop punk. ¿Es pop punk? Sí. Sí. Ah, o sea, más importantes de la historia. Sí, sí, sí. O sea. O sea, así como Green Day. Así como Green Day, exactamente. O sea, Paramore ha sido una banda muy importante. Y que se ha mantenido vigente a lo largo de los años. Sí, totalmente. O sea, sí, tal vez ahora un poco menos relevante. Tuvo su época. Ah, sí, claro. Y además creo que. Por los cambios de, de, tal vez de. De integrantes. Sí, pero no quiere decir que. No, de género sigo. Que no sigan siendo, al final, pues, han seguido tureando. Ah, no, claro. Dentro de su género son. Nosotros cuando fuimos. Estaba llenísimo. Claro. No, bueno, pero además siguen estando jóvenes, ¿sabes? O sea, no es como una banda que digas. Sí. Bueno, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Que también a mí me parece muy interesante. Esa metálica, ¿no? Ya, pues, estos güeyes siguen, güey. Ahí está James Hetfield llorando porque ya tiene 50. Sí. ¿En cuánto tiene más, no? No, sí tiene más. Este, que también me parece interesante cómo lo van a hacer porque al final Taylor Swift puso a solistas, ¿sabes? O sea, al final, si ella regrababa todo, chido, eh, pero al final justo Paramore ha sufrido cambios de integrantes a lo largo de su historia. Entonces, no sé si llegan a regrabar canciones, ¿cómo funcionaría ahí? Claro. O sea, porque al final, pues, sí, o sea, digo, estaría, estaría chido por parte de Paramore decirle a los integrantes que grabaron las canciones. Ajá, exactamente, decirles, caiganle, grabemos. O sea, porque fueron parte de esto al final del día. Sí, digo, tendrían de todos modos su crédito como compositor, pero no como ejecutante. Exactamente. ¿No? Está interesante eso. Y además Paramore no tiene, o sea, no tiene la obligación de decirle al ex bajista, oye, brother, ven y regraba, ¿no? Porque al final son versiones, pues, alternas. Alternas, ¿no? O sea, van a ser cover de su, van a ser covers de su música, por poner un ejemplo, ¿no? Entiendo, entiendo que es la magia, ¿no? El que sea esa persona. Claro, exactamente. ¿Qué pasó con Taylor? También los mismos músicos o gran parte de los que grabaron sus álbums son los mismos que regrabaron. De acuerdo. Entonces digo, sí, esta es la magia, pero, pues, bueno, no tiene que ser así forzosamente. Y digo, creo que esto también va a ser un parteaguas para, pues, para todas las disqueras y todas estas empresas que manejan a los artistas para ser menos abusivas OGT. O sea, yo creo que sí vamos a ver a caer a muchas. Sí, y si no caer, no creo que caer, porque, ¿sabes? Entonces, siento que, a pesar de que vivamos en una época donde uno como artista puede hacer prácticamente todo lo que una disquera o así hace por ti, sigo sintiendo que siguen siendo importantes. Ah, no, claro. Y necesarias. Sin duda. Para cierto calibre de artista. Sin duda, pero ¿todas las que hay? ¿Mande? ¿Todas las que hay? Bueno, sí, probablemente no todas, pero las importantes. O sea, eso es a lo que voy. O sea, las importantes yo creo que sí van a seguir. Idealmente tendría que haber un cambio, o sea, si no se van a morir. De acuerdo, claro, claro, claro. Y bueno, esto de artistas abre el camino perfecto para. Para el siguiente tema. Perfecto. Ah, ¿sabes lo que digo? Para. Muy bien, tu otra. Pues sí, se abre el camino perfecto para el siguiente tema. Ah, para el siguiente tema. Pues, recomendaciones musicales. Recomendaciones musicales. Empezamos de izquierda a derecha. Va. Ok, yo voy a recomendar una banda que se llama Juno. Ok. Y su canción se llama Sunburn. 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 Muy bien. Yo voy a recomendar a Abel Tesfaye. ¿Qué dice? Paréntesis, The Weeknd. Ok. Voy a recomendar Sacrifice, una gran rolita. La verdad es de las rolitas que más disfruté en el concierto. Es decir. Yo voy a recomendar una rola que se llama You Told Me Baby de Bonnie Raid. Nice. Linda. Bonnie Raid. Bonnie Raid. No, Bonnie Raid. No, no, no. Bonnie Raid. Pues bueno, amigos, si les gustó este episodio, por favor, compártanlo con toda su familia, con todos sus amigos, con la familia, con el tío, con la tía, con el primo, con la prima, con el perro, con el gato, con Wisconsin, con el perico, con quien ustedes quieran. Yo soy Medel, yo soy Carlos, y yo soy Javier, y nos vemos, pero sobre todo, nos escuchamos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!